Bien amanecido ya caballo, ya casi llegando al rancho Me sonó mi celular, abrí bien los ojos y me empiné un trago Y me bajé de aquel animal, dos o tres segundos de reclamos Fueron los que me bastaron para regresarme a tomar Agarré camino, bajo mis amigos y la fiesta volvió a comenzar Tráiganse la banda y los caballos, que me preparen un trago Que su amor quiero olvidar Esto ya me huele amanecido, porque fue la despedida Ya no pienso regresar Que se jale mi estilo privado, mi bucana es por un lado Por su amor quiero brindar Que me canten el adolorido por aquella que se ha ido Y que ya no volverá Tráiganse la banda y los caballos, que me preparen un trago Que su amor quiero olvidar Esto ya me huele amanecido, porque fue la despedida Ya no pienso regresar Que se jale mi estilo privado, mi bucana es por un lado Por su amor quiero olvidar Que me canten el adolorido por aquella que se ha ido Y que ya no volverá Música 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 Música